Valery, Goldman suele ser un poco más optimista que la mayoría de los economistas, pero esto ya empieza a parecer mucho más optimista. Definitivamente. Es la segunda vez en dos meses que revisaron a la baja su expectativa de una recesión en Estados Unidos para el próximo año, ahora hasta el 15%. Las estimaciones de Bloomberg son del 60%. Es decir que son mucho más optimistas sobre el futuro de la economía estadounidense. La diferencia radica en que muchos otros economistas están señalando los riesgos que los consumidores podrían enfrentar en otoño. Especialmente cuando se trata de la condonación de préstamos estudiantiles realizada por la administración Biden que comenzó el 1 de diciembre. Así que eso será un obstáculo para el consumidor a medida que nos acerquemos al tercer trimestre. Goldman cambió su pronóstico basándose en los datos del mercado laboral del pasado viernes, que fueron muy positivos. Pero también indicaron una ralentización en la creación de empleo. Aunque no es una caída abrupta, sino más bien una leve desaceleración. Además, estamos observando una reducción en la inflación salarial. Los ingresos promedio por hora alcanzaron sus niveles más bajos en más de un año. Por eso Goldman cambió su previsión. Pero aún quedan riesgos a medida que nos acercamos al tercer trimestre. ¡Gracias! ¡Gracias!